Víctor Diataco había retirado el dinero de un banco de independencia, pero a los pocos minutos unos zampones lo asaltaron. Víctor Diataco afirmó que iba a utilizar dicho monto para emprender un negocio, ya que a sus 57 años le es imposible conseguir trabajo. Foto, Canal N, un jubilado jamás imaginó que el dinero que había acumulado por largos años en su fondo de pensiones lo iba a perder en contados minutos, tras retirarlo de un banco en independencia. Víctor Diataco contó a Canal N que acudió a una entidad financiera situada en el centro comercial Mega Plaza para retirar 50.000 soles e invertirlo en un negocio junto a su familia. Tras avanzar un kilómetro en un taxi que abordó en las afueras del mal, los delincuentes lo interceptaron y lo amenazaron con armas de largo alcance para que entregara el dinero. Incluso lo golpearon en la cabeza al oponer resistencia, ante la ferocidad de los zampones, y Diataco entregó el dinero que tenía guardado en un morral. Lamentablemente, las cámaras de seguridad de locales cercanos estaban inoperativos y no grabaron el atraco. La víctima recordó que en el banco se demoraron 15 minutos para desembolsarle los 50.000 soles. Afirmó que iba a utilizar dicho monto para emprender un negocio, ya que a sus 57 años le es imposible conseguir trabajo. Redaccionelcomercio.pfuente, El Comercio El Comercio El Comercio El Comercio El Comercio